El éxito es obtenido solo aquel que se pueda levantar de las derrotas. Tripulación Cabina, armar toboganes. Comenzamos. Tripulación, sean ustedes nuevamente bienvenidos a este podcast sin escalas. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Es un placer poder estar hablando con ustedes. Sé que hace no mucho fue el examen del SIAC y vi una que otra persona, pues, que no le fue bien del todo. Más bien reprobó el examen. Esto es un poco doloroso. No, no puedo decir poco. Es doloroso. Y quiero hacerte referencia a algo de la vida que he aprendido a lo largo de estos años. Yo estaba en el 2012 concursando para las aerolíneas. Era una motivación muy peculiar porque sabemos que tu primer trabajo, la primera aerolínea en la que vayas a entrar, simple y sencillamente es esa emoción de poder entrar a algún lugar, de no saber qué te va a esperar más allá, qué va a pasar con estas nuevas sensaciones, con esta nueva vida que está a punto de ser descubrida. Sin embargo, todo antes de eso hay un proceso. Son los procesos de los exámenes. Los pilotos necesitamos estar rigurosamente entrando a exámenes para nosotros demostrar que podemos volar a un avión de manera segura. Y claro, tal vez a veces sea muy engorroso, sea muy exhaustivo para los pilotos, no solo por el estar estudiando, sino también la cuestión psicológica juega algo muy importante nosotros, sobre todo de manejar este tipo de incertidumbres de no saber qué es lo que va a pasar, que si pasas, que si no pasas, que cuándo va a haber ese examen, que si reprobaste cuál va a ser el otro. Y yo estando en este proceso me toca volar, perdón, me toca concursar para tres aerolíneas. Me toca concursar a mí primero para la aerolínea bandera. Creo que nunca le había platicado esto antes. Me tocó yo a mí estar en todo el proceso y yo lo sentí como un fracaso. No porque haya reprobado algún examen en esa aerolínea, sino que yo al momento de tratar de entrar ahí, hay muchos trámites como en todos lados. No quiero hablar mal de compañías. No quiero decir, excusar tampoco a las compañías de las cosas que hacen bien o que hacen mal, porque todos en la vida hacemos cosas buenas y cosas malas. Sin embargo, yo lo sentí como un fracaso porque al principio me dijeron, pasé todos los exámenes, pero después dijeron que no había pasado uno, que era el examen médico. Y ese examen médico era, es algo que yo no puedo controlar. Era algo que yo tenía y que no podía hacer absolutamente nada. Claro, fui a un chequeo secundario, me revisaron otra vez lo que tenía, el problema que tenía. Y aún así me dijeron que, pues pendientes, que no podía yo hacer nada. Estaba frustrado. Me sentí agotado físicamente, mentalmente, porque pues era una aerolínea que estaba yo muy emocionado de poder entrar ahí. Sin embargo, nunca se, en ese momento, no se abrieron las puertas. En ese momento, no sé si yo estaba listo para recibir esa noticia. No sé, más bien me cayó un balde de agua fría de decir, ¿sabes qué? La vida a veces no es como la queremos. La vida a veces nos va a traer de muchas agotadoras experiencias, muchas tristezas y mucha nostalgia. Sobre todo para el piloto. Creo que no hay mayor dolor, no hay mayor maestro que el dolor. Y es algo difícil de digerir. Es algo que cuesta trabajo asimilar, pero es parte del proceso de la vida. Y creo que no solo de la aviación, de todos tus ámbitos. ¿Cómo has aprendido las cosas por medio del fracaso? Estaba yo en esta incertidumbre de que sí, sí, que si no, que me volvieron a hacer examen médico, que volvieron a que sí, al final sí, que al final no, en fin. Resulta que concursé para demás aerolíneas. Concursé para la extinta aerolínea, que ya no está en México. Y concursé en la tercera aerolínea, que fue la aerolínea morada. En la aerolínea morada yo concursé en el examen teórico, examen psicológico. Todo muy bien, no tuve mayor problema con eso. Y de repente llegué al simulador. La verdad es que estaba sobreconfiado. Era una persona que en ese momento me sentía muy bien. El examen era en un avión que me gusta mucho volar, el avión 737. No iba para ese avión, iba para un Airbus, pero el examen fue en ese simulador. No soy el más chingón volando en un simulador, pero sé que es una habilidad mía que tengo desde que me forjé dentro del simulador. Por eso se los recalco a todos los pilotos que necesitan ustedes practicar en el simulador para poder ser el mejor piloto. Yo me sentía bien, me sentía a gusto. De hecho, tenía una sobreconfianza en ese examen. Temo aceptarlo. Yo estaba en ese momento de que no captaba yo tanto la gran oportunidad que me estaba abriendo esa empresa de poder volar un Airbus. Era un momento que no podía yo dejarlo a un lado. No podía yo cerrarme los ojos y por un capricho tratar de irme a otra aerolínea. Porque tu primer trabajo no tienes experiencia. Un piloto se basa en experiencia. Las empresas te van a pedir cuánta experiencia tienes porque es algo muy importante. Es algo que les importa porque de ahí van a saber tú qué capaz eres de resolver un problema. Un piloto resuelve problemas en el aire. Un piloto resuelve problemas en tierra. No es nada más el estar volando un avión, sino una serie de cosas que involucra resolver problemas. Los problemas. Obviamente vas a tener, entre más horas de vuelo tengas, más problemas habrás acumulado y solucionado, esperemos de manera positiva. Claro que va a haber algunos errores que vayas a tener en no poder solucionar esos problemas, pero te vas a detener justo antes de provocar un accidente o algo catastrófico. Por eso es que hacemos varias cosas antes, resolviendo el problema, para sí evitar que haya un accidente. Esta vez que estaba yo a punto de hacer el examen, me sentía súper confiado. ¿Vale? Sabía yo mis capacidades, sabía que en ese momento había estudiado mucho, en ese momento estaban haciendo un examen para el aeropuerto de la Ciudad de México. Y vaya yo que, vaya, todo estaba a mi favor. Teníamos viento en cola. Le decimos viento en cola dentro de la aviación cuando todo está a tu favor. Y como el viento en cola te empuja, empuja al avión, por lo general vas más rápido y llegas más rápido a tu destino. Todo estaba en una perfecta armonía. Y en ese entonces, no sé por qué, todo había sido rapidísimo. Menos de tres semanas y ya había completado todo el proceso. Estaba yo haciendo este examen y la verdad es que me salió todo muy bien. ¿Vale? Despegamos de la Ciudad de México, nos fuimos hacia Toluca. En Toluca me hicieron hacer un patrón de espera, que es como mantener. Si no estás muy familiarizado con la aviación, el mantener un patrón de espera es básicamente estar haciendo un tipo de óvalo estirado, pero tiene su técnica. Y no es de que puedas nada más hacer el óvalo en donde sea, tiene que haber una entrada y esas entradas a veces puede ser un poco complicado porque no las practicamos mucho. Y es un tema porque puede ser que te lo pidan del otro lado, contrario del que estás tú volando. Y bueno, se vuelve un caos porque también tienes que tener zonas de protección, porque si te giras del otro lado, tal vez del otro lado haya montañas. Y más o menos vas entendiendo cómo está el asunto. Debemos de hacerlo tal cual y no los digan para así evitar un incidente. Todo iba muy bien en ese patrón. Me acuerdo que me estaba saliendo todo muy bien, no había tenido problemas de altitud, no había tenido problemas de rumbo, todo lo que me habían pedido, muy bien. Después continuamos al aeropuerto de la Ciudad de México. Hicimos también creo que un arco, un arco no publicado, lo que significa que me lo habían dado yo sin antes saber que iba a venir en ese examen. En fin. Estábamos yendo el arco y todo está muy bien. De repente me dicen, vuele directo a Mateo y autorizado a la aproximación. Mateo antes era un VOR que hace cuenta que es una ayuda en tierra que tenemos los pilotos para nosotros podernos guiarnos hacia una aproximación. Entonces, prácticamente el examen iba a terminar después de hacer esa aproximación, aterrizar y ya, todos felices y contentos. Era el último examen antes de llegar a concursar, perdón, a terminar, a empezar el proceso inicial, o sea, ya firmar contrato con la empresa. Era un examen delicado, un examen que si reprobaba no sabía cuándo me iban a volver a dar oportunidad y había pasado antes mucha gente y sabían en ese entonces que ese examen, justo ese examen, era el más complicado de todos para esa aerolínea en ese momento. Entonces yo, teniendo todo, yo supuestamente en la parte que sentía que iba a estar más complicado, ya la había pasado. Ya la había pasado y yo ya me sentía que estaba adentro, para ser sinceros. Ese fue uno de los otros errores que tuve. Fui a hacer la aproximación y en esa aproximación, yo ya de sobreconfianza, yo diciendo de ya, ya terminó el examen, me desconcentré. Me fui a otro universo y en vez de estar enfocado, volando el avión, el estar verificando qué es lo que estaba haciendo, en dónde estaba, por qué estaba haciendo las cosas, mirar a la carta y ver todo lo que contemplaba este examen para terminarlo con bien, me sobreconfié. ¿Y qué pasó con la sobreconfianza? Yo, como lo estaba platicando en el Mateo, en el VOR, hay varias señales, para ser exactos, 360 señales que te van a guiar a ciertas partes. En ese entonces, lo voy a platicar de una manera muy sencilla para los que no saben de aviación, podamos entender qué es este sistema y para que veas la importancia que hay en seguir estos procedimientos. En ese entonces, era la radial 160, lo que significaba que me habían mandado directo a esa zona, a ese VOR, y después tenías que salir por la radial 160. Tenías que salir al rumbo 160 que después harías un viraje donde justamente viras por el World Trade Center, por la Plaza de Toros, el Estadio del Cruz Azul y te vas a la pista 5 derecha o izquierda, la que te hayan autorizado. Pero todo esto lo tenemos que poner nosotros. Nosotros tenemos que poner la frecuencia, nosotros tenemos que poner el curso. Obviamente, los exámenes, eso es lo difícil. No te quieren ayudar, al contrario, quieren ver tu pericia como piloto, quieren ver que realmente verifiques las cartas, que realmente estés en el rumbo y todo, absolutamente todo es manual. Cuando ya estás en la aerolínea, cuando ya estás volando, por medidas de seguridad, pues ya te dejan usar el piloto automático para que la carga se aliviane un poco más y puedas estar concentrado en otras cosas que debes de estar concentrado. Claro que también si nos llega a pasar algo dentro de la aerolínea, dentro del avión, podemos nosotros sin ningún problema volar el avión. Sin embargo, es una carga más alta de trabajo y puede ser que puedas saltarte algunas cosas que son importantes y bueno, obviamente otra vez a cachar esos errores antes de que sean un accidente. Yo no caché el error que estaba cometiendo yo. Yo, mi error fue en vez de poner la radial radial 160, puse la radial 120 o 100, no me acuerdo bien. El chiste es que no era la radial 160. Justamente esa radial me mandó directito al aeropuerto de la Ciudad de México, pero ese no era el procedimiento. Descendí y justo al momento de que supuestamente tenía que virar 9.2 millas, viré y justo cuando viré y ahora en vez de una me pasé a otra frecuencia que es la frecuencia del ILS. El ILS haz de cuenta que es una guía que también está en tierra, está justamente del otro lado de donde vas a aterrizar del aeropuerto, de la pista, que te va a guiar tanto lateral como vertical. Tú vas a tener ahí que seguir lo que la ayuda, la radio ayuda te esté diciendo para tú poder llegar centradito porque también debo de incluir que todo esto era estábamos en nubes y o sea, veías que se fuera y no veías nada por lo mismo del examen que tenían que hacerlo más complicado para que ellos pudieran ver que tú eras un piloto seguro para poder volar. Voy mirando a aproximación final y ¿qué crees? Que decía que marcaba una milla el ILS y dice no, no, a ver, ¿cómo está eso? No debemos estar una milla, una milla el aeropuerto ya estaría abajo de nosotros, la pista ya estaría en el lugar donde no queremos. ¿Vale? Y de repente digo madre santa ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Voy checando el curso que tenía antes y era el curso 120 o 100 y dije ya la cagué. Rápido metí la la radio ayuda del viewer del Borde México y de repente veo y el Borde México estaba a punto y algo de millas y dije madre santa de la Virgencita María ya la regué y de repente hago el procedimiento de irme al aire para nivelarme a una altitud más alta una altitud que la carta te dice donde de manera segura no le vas a pegar a nada del terreno y en ese momento que me fui al aire dije aquí ya terminó esto aquí ya esto yo ya valí queso ya o sea era mi examen mi examen estaba terminado yo mismo si hubiera sido el instructor me hubiera reprobado porque no verifiqué tuve bastante tiempo para verificar pero como les estaba diciendo estaba en el planeta tierra estaba en el planeta Marte y no estaba yo poniendo atención porque estaba en una sobreconfianza me voy al aire le digo al instructor sabes qué ir al aire estamos le dije la posición ya habíamos pasado al aeropuerto el aeropuerto estaba atrás de nosotros el instructor el examinador como que dijo qué está pasando porque bueno esto ahorita lo platico después me voy al aire y me paso en el simulador y me dicen Eric te esperamos en el otro salón agarran ellos sus cosas se van yo me acuerdo que me quedé viendo los instrumentos me quedé viendo lo que había hecho y dije cómo es posible que esto me haya pasado cómo es posible que mi sobreconfianza haya hecho perder una de las oportunidades que la vida me había dado cómo perder yo esa valiosa oportunidad de volar un Airbus de meterme en la aerolínea me estaban dando la oportunidad de mi vida yo la estaba desperdiciando fue un error de inmadurez fuerte un error que me costó muchísimo en ese entonces fue algo que me cayó un balde de agua fría así horrible llego llego y llego muy triste al salón que estaba fuera del simulador se sientan me acuerdo que eran dos instructores se sientan y me dicen qué pasó Eric yo los voltea los ojos y les dije perdón la regué yo metí mal la frecuencia del curso no verifiqué que estuviera en la radial 160 estaba en otra radial que me guió al aeropuerto me fui al aire y ascendí porque no quería pegarle a ningún terreno y estaba seguro que ya había cometido un error estaba tratando de corregirlo corregir lo que ya había pasado en ese momento el instructor me voltó a ver el que había dos había el instructor como de ese simulador de esa escuela y estaba el otro instructor que era el instructor de Volaris y me dicen ok la verdad que nos impresionó mucho que hayas cometido esto porque te veías muy bien en el examen no tuviste que haber tenido algún problema en esto espera la llamada como ser humano a veces nosotros nos queremos proteger de nuestros errores tenemos un caparazón un caparazón cuando cometemos errores yo me quise excusar en un caparazón durísimo cuando reprobé el examen y me dijeron esto pues bueno le dije gracias gracias por por su tiempo perdónenme este este problema que tuve yo me espero que pueda volver a concursar con ustedes en algún momento si me necesitan me agarré mis cosas y me retiré justo pasaba otra persona que se había quedado también en mi en mi concurso y me dice oye ¿cómo te fue? le digo tranquilo está todo bien a mí no me fue muy bien pero no hubo sorpresas en el examen no hubo nada así como falle de motor o algo que te explotara la mente me fui con este caparazón al principio mi mente seguía tratando de defenderse tratando de excusarse ay no es que yo no quería esa aerolínea al principio ay no es que yo esa aerolínea no está bien hay veces que te das cuenta que la gente habla mal de una empresa o habla mal de alguna cosa porque no les fue bien en la vida a ellos si alguien de tus conocidos por ejemplo digamos que estaba concursando en el mejor empleo para un ingeniero supongamos un ejemplo Apple y de repente esa persona reprueba algún examen por lo general no es muy rara y de verdad que admiración total cuando la persona dice no sabes que si la regué yo fui el pendejo yo fui el que cometí este error este error y este error pero muy muy por lo general siempre te va a pasar no es que esa es que esa compañía no es lo que dicen que es y esa compañía nada más te trata mal no me dieron buen servicio a ver tan fácil y tan sencillo un ejemplo cuando terminas con una persona cuando tú le has preguntado a un amigo y le dices oye ¿por qué terminaste con con X persona? no es que si la regué yo es que yo había hecho esto y había hecho lo otro casi siempre te cuentan una historia o todos contamos una historia del que yo soy el bueno y esa persona no es la buena o no y escuchas la historia de la otra persona y la otra persona no es que yo hice las cosas diferente a lo que dice él y si haces esto es un círculo vicioso donde no sabes quién es quién quién es el verdadero quién es el culpable pasa yo creo que lo mismo con esto de de las empresas y yo quería excusarme yo quería decir es que esta nunca fue mi primera aerolínea en la que yo quería concursar y dije va a haber más oportunidades en ese momento pues estaba en espera de la aerolínea bandera que me hablaran para ver si seguía teniendo el problema también por interjet perdón la aerolínea extinta estaba con mi escudo estaba con este pretexto de que no había sido mi primera aerolínea sin embargo había sido un fracaso y quién había tenido la culpa nadie más que yo no había sido factores externos porque tengas tu éxito o tengas tu fracaso es tu culpa no hay culpa de nadie más si las circunstancias pero tú eres la persona que tienes que estudiar tú eres la persona que tienes que estar mentalmente fuerte para poder concursar para poder pasar los exámenes habrá casos muy excepcionales que son por ejemplo el examen médico que eso tal vez no se te dicen que tienes un problema en X lugar y que ya no puedes concursar bueno ese ya es un factor externo pero a lo que voy es que este factor externo no te va a impedir ser exitoso en otros lados ¿sabes? a lo que voy es que el éxito ahí está de una u otra manera tú tienes las herramientas para ser exitoso tal vez no es en donde tú hayas elegido pero tienes el material para hacerlo tienes las herramientas para hacerlo este caparazón que me estaba metiendo como lo logré romper fue que yo al momento de salir confiado diciendo no pasa nada todavía tengo intervía todavía tengo Aeroméxico para poder conectarme para poder entrar le hablo y ya habíamos platicado de mi amigo Fabián a mi hermano mayor oye Fabián pasó esto me tronaron por este examen pero la verdad es que no pasa nada es una casi casi que ellos no me quisieron yo puedo concursar en otros exámenes y de repente mi hermano Fabián ¡madre! suelta el batazo con sus palabras me gusta mucho el cómo piensa Fabián porque es una persona que sabe decir las palabras correctas en el momento correcto para darte cuenta de qué es lo que está pasando Fabián me dice Eric ¿sabes la grandiosa oportunidad que te están dando en poder volar un Airbus 320 desde la escuela y sales con estas mamadas? y me dicen no ¿cómo es posible que hayas desperdiciado una oportunidad? si entraba seis meses después dos meses después un año después el tiempo que sea ya había perdido tiempo valioso de mi vida porque el tiempo es lo único que no podemos recuperar el tiempo ahí eso es algo que jamás vas a poder regresar y va a ser un límite el que solo aunque sea un mes la experiencia puede ser una gigante si hay algún problema y tú por un mes cumpliste el mínimo requerimiento para poder concursar en otra línea para poder estar en otro lugar o un mes antes si hubieras concursado hubieras podido entrar pero un mes después se cerró todas las convocatorias ya no hay nada me explico un mes es mucho en la aviación es mucho tiempo y Fabián siguió con esos batazos batazos nobles porque sé que lo hacía porque me quería no por porque no le iba a hablar a la persona que me cae mal ese güey si me iba a tronar y no por la buena intención por eso también es importante tener buenas amistades Fabián me estaba diciendo que cómo era posible que tú siguieras teniendo esta esta identidad falsa de que no me importaba cuando en realidad había sido un golpe durísimo en mi carrera y cuando me dijo eso yo todavía me acuerdo que estaba caminando hacia tomar un taxi venía yo platicando con él por Nextel y cuando me estaba diciendo todas esas palabras dije Eric no mames la pendejada que acabas de cometer me dijo más cosas me dijo que a ver que no esto no era de de Carolina tú quisieras estar sino que es la primera que te que te contrate porque no tienes experiencia y ya después puedes tú ponerte más piqui y que la empresa que tú quieras vayas terminamos colgamos el teléfono me acuerdo que llegué a mi casa cuando llegué a mi casa mi mamá me preguntó cómo me había ido me acuerdo que me quité el uniforme y le digo mamá ¿sabes qué? no ahorita no puedo hablar no puedo hablar y pues obviamente mi mamá me conoce y me dice sí no te preocupes después hablamos me daba tanta pena decirle a mi mamá que había que su niño había reprobado un examen por un capricho porque no había puesto atención porque estaba sobre confiado y pensaba que la vida iba a ser muy fácil y que iba a poder encontrar oportunidad en otros lados pero en realidad estaba destrozado por dentro o sea me acuerdo que fui a a mi cuarto empecé a a llorar empecé a reflexionar todo lo que había pasado empecé a a querer de verdad no suicidarme pero sentí el trago amargo sentí ese trago que muy poca gente está dispuesto a tragar ese momento de frustración ese momento en que puta no sabes qué hacer que te sientes tan impotente sientes que la vida se te está cayendo en mil pedazos ese sentimiento de de que no quieres saber nada de nadie que nada más te quieres estar en tu cama quieres estar todo acogido todas esas sensaciones que sentí durante ese examen me hicieron reflexionar mucho me hicieron darme cuenta de muchos errores el tú reprobar un examen entendí que no era nada malo al contrario te deseo que tengas más exámenes reprobados y ahorita te digo por qué me levanto de esta tarde que lloré esa tarde que estaba reflexionando todo esto ya le platicé a mi mamá a los pocos días le platico a Fabián le hablo a Fabián y le digo sabes que Fabián gracias por hacerme darme cuenta de estos errores que tuve te prometo que la próxima vez que me hable cualquier empresa voy a dar mi máximo esta vez entendí que no estaba dando mi máximo esa vez no era Eric era un niño caprichoso era un niño que no quería o que no se estaba dando cuenta de las cosas de la vida porque antes de eso no había reprobado exámenes no había tenido esta experiencia amarga estas experiencias que te hacen decir a ver cabrón levántate que la vida no va a ser fácil cuando repruebas el examen tienes de dos opciones en este momento tal vez te puedas sentir un poco triste pero puedes hacer lo que quieras puedes hacer berrinches puedes dejarle hablar a todas las personas durante una semana lo que sea está bien todos tenemos un duelo que pasar cuando terminemos este problema de exámenes lo que no se vale es que te quedes sin hacer nada es que sigas lastimándote sigas siendo tú la víctima y decir ¿por qué a mí? ¿por qué el instructor fue fuerte conmigo? ¿por qué las circunstancias hicieron reparar este examen? eso párale puede ser dramático un día una semana pero párale vas a tener que terminar tu duelo vas a tener que levantarte con la mente con la frente hacia arriba y decir ok pasó esto ya siguiente ¿qué más? ¿cuál es cuál es ahora la meta? volver a hacer ese examen tienes oportunidad tienes una oportunidad el chiste es que te levantes de eso y yo me pude levantar afortunadamente digamos rápido porque justamente ese examen fue un lunes el fin de semana me acuerdo que estaba en el cine el sábado y de repente me llega un email de esta persona del instructor oye Eric ¿puedes venir mañana a las 9, 10 de la mañana? era un sábado creo que era un sábado un domingo por la tarde y no mames o sea vi el celular y dije ya con otra mentalidad o sea ya el dolor que había tenido con ese examen me había dado la experiencia y me dio ahora una alegría del poder volver a recibir un correo de esa persona y decir oye te damos una segunda oportunidad necesitamos que vengas mañana a las 9 de la mañana dije no manches pero eso estaba con mi mamá le digo mamá mira esto me volvieron a dar otro examen necesitamos regresarnos a casa había terminado la función regresamos a casa para medio estudiar ahí lo que pudiera porque el siguiente día me volví a presentar pero ya no era un Eric caprichoso ahora era un Eric que estaba valorando el fracaso que estaba valorando la oportunidad de volver a hacer el examen estaba valorando todas las cosas que le habían pasado en este tiempo y toda la reflexión que hubo atrás de esto y aparte recuperarte y volver a demostrar la persona que eres capaz llegué a hacer el examen y llegué nervioso mucho más nervioso porque antes no había estado nervioso pero llegué con una actitud de vamos a hacer esto el instructor este nos pusimos en el examen y el examen fue lo mismo y todo me salió muy bien ahora y todo le estaba poniendo máximo de atención no me estaba desconcentrado en absolutamente nada verifique 15 mil veces que fuera esa radial 160 de Mateo aterrizo y me dice ok vámonos de regreso a al salón yo pensando ojalá porque en todos los exámenes cometes errores ojalá que los errores no hayan hecho o no sabía qué esperar mi mente estaba revuelta a pesar de que me había ido bien yo estaba revolviendo y estaba con esta inseguridad de no saber qué va a pasar llegué a a la oficina y me dicen Eric no sé qué te había pasado la semana pasada porque te habíamos visto que la el performance de tu examen había sido buenísimo no habías tenido ningún error había estado todo muy bien lo habías hecho muy bien el instructor había tomado con él dos horas antes de simulador y le habían preguntado a él cómo me había ido con esas sesiones antes del examen y me había dicho que estaba todo bien todo estaba muy bien no había tenido problema en nada y fue por eso que me dieron la oportunidad el instructor me voltea a ver y me dice Eric lo que más nos gustó de ti fue el que tú hubieras expresado que habías tenido un error que tú fuiste el que dijiste ¿sabes qué? aquí hubo un error yo fui el que el que la regué y no quedó nada más que pedir perdón y de ver si hay una posible solución eso fue la actitud fue lo que más nos gustó de ti y ahí aprendí que en la vida debes de tener cuando tienes un fracaso va a depender mucho de tu actitud si vas a poder aprender de ella o vas a vivir por el resto de tu vida lamentándote sobre ese fracaso en todos los fracasos va a haber dolor pero también en todos los fracasos va a haber un nuevo conocimiento por parte tuya depende de cómo tú lo vayas a manejar ahora entendí que cada fracaso que tengo en la vida es para convertirme en un mejor piloto para convertirme en una mejor persona cada que tenga un fracaso puede ser que sea muy doloroso pero eso es en el corto plazo si tú te acuerdas de tus fracasos el primer día duele un chingo pero una semana después sigue doliendo sigue doliendo pero ya no tanto un mes después ya se alivianó la cosa un año después le estás haciendo burla a eso los mexicanos somos buenísimos para hacer burla a todas las desgracias que pasan el chiste es en que entre más tiempo pase va a ser menos doloroso recordar estos momentos yo no sabía cuándo platicarles esta experiencia porque no había encontrado un tiempo y creo que me sentí muy vaya me llegó en el corazón de que recibí hace no mucho un comentario de una persona que había reprobado el examen de otro mensaje de otra persona que me seguía que podía hacer con esta situación que había reprobado un examen y creo que ahora este es el momento de que este video salga para el beneficio de todos yo sigo teniendo fracasos he reprobado dos exámenes aquí en China y te lo digo con orgullo te lo digo con orgullo porque el fracaso no te debe dar perdón el reprobado un examen sí el fracaso no te debería dar pena te debería dar orgullo porque eres una persona que lo está al menos está intentando hacer algo en la vida vale si yo no hubiera venido a China probablemente no hubiera reprobado estos exámenes y no hubiera aprendido lo que estoy aprendiendo que hubiera sido un chingo después platicaré de esos exámenes porque sé que ahora no es el momento pero he aprendido un chingo de eso si tú quieres tener éxito debes entender que esto es parte del éxito tener fracasos y de hecho mi otro amigo Elías fue lo que me dijo cuando reprobé el examen y andaba triste el examen en China me dice es que yo le deseo a las personas que tengan estos fracasos de exámenes porque solo así vas a aprender y así vas a sacar una mejor versión de ti cuando practicas Kung Fu te hacen pegarle a los nudillos en superficies duras como cemento ¿qué pasa? se empiezan a romper los huesos pero después de que se rompen los huesos empieza a ser un escudo y ahora tu puño se empieza a ser más fuerte velo lo mismo cuando tengas un fracaso estás creando un puño más fuerte para que la próxima vez que llegue un examen lo vayas a hacer y aún mejor ese examen ahora lo ya sabes que ya sabes cómo se siente esa derrota ten resiliencia levántate y ahora ve aún por más que esto no te no te derrote que no te elimine a largo plazo ¿cuánta gente no has visto que se derrota durante su vida en cualquier etapa? ese no no es el camino del éxito este camino es doloroso ¿por qué hay poca gente con éxito? porque el camino es doloroso el camino te enseña cosas muy cabronas y sólo son aquellos los que pueden levantarse de este dolor son aquellas personas que pueden recibir este dolor y lo transformas en una energía que te va a dar para ser aún mejor persona si te quedas con ese dolor y no haces nada y sólo das un paso atrás y no vuelves a intentar las cosas no vas a poder llegar a ningún lugar no vas a poder ser esa persona que siempre quisiste ser porque te quedaste con ese dolor y ese dolor no vale nada si no aprendiste de él ese sí es verdadero dolor temo decirte que si sigues en esto de la aviación vas a seguir teniendo exámenes toda tu carrera tienes de dos o lo ves del lado positivo o vas mentando madres del por qué tenemos tantos exámenes yo quiero verte triunfar yo por eso estoy haciendo estos podcast yo por eso que ahorita estoy ahorita estoy incapacitado por algo que que me pasó fue por algo fue creo que era el momento preciso para demostrarles lo que me había pasado en estos fracasos que he tenido en la aviación y sé que va a poder ayudar a la gente a levantarse no puedo conciliarte de una manera física porque ese no es algo que yo esté planeando pero yo sí quiero darte esa energía para que tú te levantes y seas alguien mejor que ayer en la vida porque también tienes que tener la correcta mentalidad espero de todo corazón que pronto puedas tener una nueva oportunidad espero todo de corazón que tu inteligencia te ayude a sobrepasar esto a a que puedas esto sea nada más una risa en unos años que sea un aprendizaje te deseo de corazón que puedas tener más y más fracasos para que en el largo plazo seas un mejor piloto cada día una mejor persona de verdad que esto se los digo por que los quiero tripulación porque quiero que sean beneficiados por favor no lo malentiendas estoy tratando yo de darte mi mejor vibra a este a esta etapa de tu vida vale quiero que que salgas y salgas con la mente de frente para la próxima vez que hagas ese examen digas lo voy a pasar y cuando lo pases me mandes un mensajito espero espero poder que ayudar con con esta mentalidad ha sido la mentalidad que a mí me ha funcionado me ha ido súper bien espero que que así sea y que siga teniendo estas experiencias para que pueda convertirme cada vez en un mejor piloto tripulación esto es todo por hoy les agradezco muchísimo por favor dejan sus comentarios qué fue lo que les pareció creo que no no sé todavía no sé si este video salga pronto perdónenme por lo de la guía espero que para cuando vean este video ya esté la guía son un montón de cosas que no tenía contemplado es la primera vez que sacó un curso la guía y perdónenme de corazón espero que pronto pueda pueda sacar todo lo que tengo planeado para que ustedes se puedan beneficiar de ello en fin tripulación cabina desarmar toganes